No importa si te avergüenza o te ridiculiza o te hiere este video Y te lo doy a vos porque vos lo buscaste, Ever Elix Y bueno, vos le vio de Snoopy Nasa de McDonald's Vos me dijiste, ¿Por qué te gusta la papilla de bebé? Bebecito y con dos emojis con carita bebé Después me dijo, este video es horrible Lo escribió mal en la palabra horrible Y bueno, te digo que tenés que ser un poco más Más ¿Cómo decirlo? Profesional en escribir En escribir y esforzate más en escribir un comentario Pero no un comentario desagradable como me lo pusiste a mí A mí Estoy muy triste por lo que me dijiste A mí me ridiculizaste primero Y no sé qué decirte Vos no vas a poder comentar en este video En este canal, mejor dicho Y bueno, gracias a ti Genaro Isaac Sancho, mejor ahora Grand Theft Auto O Jess de Minecraft Que prácticamente es Genaro Que lo conocí por el show de Chaja de Edu Tunes Y bueno Gracias a un tal Diego que me comentó Que también fue un comentario positivo Pero a ti es ver el x No sé qué decirte Más bien deberías cambiar un poco Y también Pensar antes de escribir Porque vos no sabes mis contenidos Vos me dijiste No sé qué más comentar Bueno Antes Tenía un suscriptor, un hater Digamos Que ahora, bueno Se convirtió en un fan mío Y bueno, no me acuerdo cómo se llamaba Era No me acuerdo bien cómo se llamaba Pero sí Tienes que ser así Y si con este video aprendes Mejor Digamos O eso nada más te quería decir Ever Elx A ti te abro